¡Suscríbete al canal! Ahora sí que se picó en gran hermano, Manzana le declaró la guerra a furia y podrían tener un mano a mano en la próxima eliminación. Si no te lo robé, me lo diste gato de mierda. Ahí tenés tu, no sé, lo que te cambié, pedazo de nabo, dejá de bardearme gratis. ¡Ladrona, ladrona! ¡Querés cámara! ¡Querés cámara! ¡Gato, querés cámara! ¡Vení! 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 Todo empezó en la placa pasada en la que Gran Hermano les pidió a los participantes que hicieran una promesa que cumplirían en caso de salvarse. Y la promesa de Manzana fue que iba a decirles a cada uno de los participantes lo que realmente pensaba. Pero parece que esto a furia no le gustó nada y se generó una pelea muy fuerte. Despertate. Realmente nunca lo había visto así a Manzana. Parece que lo que le hizo click fue el mensaje de la madre que le dijo despertate. Pero al final lo único que hizo fue despertar a furia. Bueno, Manzana eligió pelearse con la persona equivocada. Si quedan mano a mano en placa, furia lo destroza. Creo que el error de él es pensar que puede tener más aguante afuera que el que tiene furia. ¿Y vos qué decís? ¿A quién bancás? Nos vemos, suscríbete y mira mis videos.